Hasta ahora continúan los fuertes operativos en zona rural del municipio de Florida en búsqueda del soldado profesional secuestrado al parecer por un grupo del EPL. Se realiza un operativo donde estamos en espera de las consecuencias que puedan tener o resultados positivos o negativos por parte de este enfrentamiento. Lo que sí podemos decir es que Florida Valle necesita el replanteamiento del Estado frente a estos hechos que vienen ocurriendo últimamente y que es necesaria la presencia del Estado a nivel regional y nacional.